En Mangosta, todas las mañanas desde muy temprano nos preparamos para trabajar y llevar a todo el país la mejor calidad de frutas y verduras. Nos hemos capacitado y certificado para mantener los más altos estándares de calidad e inocuidad. Hechos que nos han permitido ser una empresa 100% confiable en el ámbito nacional. Somos proveedores de una amplia y selecta variedad de frutas y verduras que se preocupa por la salud de sus consumidores y la del medio ambiente. Siempre seleccionamos minuciosamente los mejores productos, aquellos que merecen llegar a la mesa de las familias y puedan disfrutar de lo fresco del campo. Contamos con el mejor equipo para poder llevarte los productos más saludables. Colaboradores y asociaciones de pequeños productores ponen toda su dedicación y empeño realizando un trabajo especializado desde cosecha, selección, clasificación y etiquetado hasta su entrega. En una línea de proceso automatizada. Con ello garantizamos la inocuidad de nuestros productos. En Mangosta, innovamos y crecemos sosteniblemente de la mano de nuestra gente, nuestra familia. Mangosta, de la chacra a la mesa.